Amigos míos, familia MKR, aquí está Mike nuevamente, su amigo de confianza, bueno no sé si de confianza, pero bueno, un youtuber más que les está hablando nuevamente para traerles un video de GTA V Online y como ya se habrán dado cuenta hace tres días, bueno el 11 de agosto salió el nuevo DLC, que yo diría más que es una actualización porque la verdad yo me lo esperaba más grande porque el contenido pues no llegó a ser tan sustancial, pero igual hay cosas interesantes. Y en este caso les vengo trayendo una comparación de vehículos que para mi gusto pues son los que más son atractivos, puesto que salió el nuevo Lampada Tigon y el Coquette D10. Estos dos vehículos pues se me hicieron bonitos, más el Coquette, aunque ya vi probando lo que no es tan bueno, pero aún así hay que comprobarlo. Y para que no quede duda de que hubo diferencias entre una prueba u otra, voy a hacer dos pruebas para cada desafío, es decir para cada enfrentamiento de vehículos voy a hacer de ida y de vuelta en la autopista del aeropuerto de Los Santos. Así que el primer enfrentamiento sería entre el Lampada Tigon, los nuevos vehículos y el Coquette D10. Ya sé, ya sé que hay nuevos vehículos Formula 1, pero sinceramente no me son tan atractivos, además de que son algo caros y pues yo quería probar estos dos junto con otros carros. Así que para cada enfrentamiento pongan en los comentarios quién creen que va a ganar y cuál es el vehículo que más les gusta a ustedes. ¡Gracias! Después del enfrentamiento del Taigon, o Taigon, como le quieran llamar, contra el Coquette D10, pues me di cuenta de que el Coquette no iba a dar como mucho de sí, porque sinceramente cuando lo probé se le asemejaba muchísimo a los inveteros Coquette que ya tenemos en el juego antes de este DLC. Así que preferí únicamente comprobar la velocidad del Taigon que fue el auto nuevo más rápido. Así que el siguiente enfrentamiento sería el Lampada Tigon contra el The Best 8. Así que vamos a ver cómo les va a estos dos vehículos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok chicos, el Taigon ha comprobado ser un vehículo que tiene velocidad, no mucha contra el The Best, pero vamos a ver cómo le va contra el X80 Proto, que ya como les dije el X80 es un vehículo que le sirve mucho para carreras con muchas curvas, porque tiene un viraje muy bueno. El Taigon lo he probado y es algo similar y se les escucha el motor algo iguales prácticamente, así que yo esperaría que tuvieran el desempeño pues algo semejante, pero vamos a ver cómo se les da. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 5, adiós